Espera que lo tengo que grabar porque lo que acabo de encontrar... ¡Ay! ¡Mirá! ¡De una serpiente! Le creció una planta. ¡Qué emoción! Voy a peinar, voy a peinar. A ver todas las ratitas, váyanse de aquí. Bueno, no, supuestamente no había ratas. Porque nos dijo Mirko que él ponía bastante veneno cada vez que venía y se iba. Así que esperemos que no haya gecko seguro y araña seguro. Que nos encontramos acá adentro. Bueno, lo más importante... El disco para hacer el pollo está. Con sus patitas, todo. La caja de herramientas está. No, no, estar va a estar todo. Está todo acá adentro. El tema es cómo. Tal vez está mi colota de pollo. Uf, color humedad madre. Cacas son de geckos. De geckos, sí. Sí, parece la casa del terror. Bueno, hay unos cuantos insectos. Pero bueno, mucho mejor de lo que esperaba. Bueno, hay humedad. Pero mirá, acá por ejemplo se nota bastante en la cinta de la linterna. Pero no tanto como me esperaba. Los techos están bien, un poco. Pero que es normal esto. Dos años en la selva. Es normal, es normal. Pero todo esto lo podemos limpiar. Vaya, vaya. Tenemos bastante trabajo. Eso sí. Está la bicicleta de Luga. Mirá, acá hay mucha humedad. Acá sí hay mucha humedad. Yo me la esperaba toda así. Toda así. ¿Ves? Acá hay un poco más. Bueno, sí. Me da un poco de miedo. Bueno, sí, está. Ay, acá entró agua, ¿eh? Por acá sí cayó algo. Y eso hizo que caiga acá y por ahí se humedezca esta parte. Bueno, la cocina es algo que quizás lo retiremos esto y pongamos de otra crema, ¿eh? Con amor todo se soluciona. Ya después, a medida que la movamos, vamos a ver si hay algún daño estructural. ¿Ves? Es por fuera. Mirá, adentro no hay nada de humedad. Chicos, bajamos. Mañana volvemos. Los planes son los siguientes. ¿Qué hora es aquí? Son las 6 de la tarde. Ya se está haciendo de noche. Así que lo que vamos a hacer es, ahora nos vamos. Teníamos que venir a verlo, a ver cómo estaba. Y mañana vamos a volver por la mañana para poder limpiarla. A ventilar, abrir las ventanas, limpiar todo lo más que podamos. Y bueno, después hay que limpiar el tanque, ¿no? El tanque de gasoil. Sí, después todo lo de mecánica. Porque no la podemos poner en marcha. Hay que quitar todo el gasoil, que debe estar podrido, suponemos. Y tenemos que comprar una batería nueva. Una vez que tengamos esas dos cosas, ahí sí, ya la podemos encender, ver si arranca. La podemos mover de aquí, de este lugar, para limpiarla mejor. Y llevarla de última a un lavadero. Y limpiarla por arriba. Las placas solares deben estar obviamente sucias. Bueno, está todo sucio por fuera y por dentro. Mañana empieza el trabajo duro. Bueno, nos vamos. ¿Qué hay, Lua? Bueno, vamos a ver si nos traen una batería. Ya estaba muerta esta batería cuando nos fuimos, así que sé que sí o sí habrá que cambiarla. No, sí. Bueno, estamos aprovechando para mirar también esta batería, que es la de dentro. ¡Uy, mira la humedad que hay ahí en la madera! ¡Ah, está lleno de telarañas! ¡Estada! ¡El bolusito! ¡Miren esto, por favor! Le creció una planta. ¡Está adentro! Bueno, a ver. Miren acá. Esto tiene, ¿ves? Mucha humedad. Mira lo que es esto. Aquí hay mucha humedad. El baño. El baño. Lo bueno es que la humedad como que está por fuera. ¿Ves? En algunas partes. Después vos mirás por dentro y ves que los trapos, todo esto no tiene humedad. O sea, que no es que pasó para todo. Sí, hay que limpiar y tirar, pero creo que se le va. Claro. Esto no están las maderas dobladas ni nada. Solo lugares que sí que han tenido algunas. Pero ¿ves adentro? Sí, pero como que no hay filtraciones, ¿no? De agua. Esto es de paja. Está igual. Y está perfecto. Está perfecto. Claro. O sea, eso me alegra. Mirá, acá hay un muñeco y no está con humedad. Los libros, mirá. ¿Ves? Entonces es bueno. A ver. Yo creo que limpiando y abriendo y... Sí. Sí, está todo bien. Mirá. Mirá el cartón. ¿Ves acá abajo? Está abajo del colchón y está seco el cartón. Esto está manchado, pero está seco. Sí, es ventilar, abrir, limpiar todo. Sí. O los asientos o todo el... Bueno, sí, hay un poco, pero bueno. Estas maderas se pueden cambiar. Son cosas, claro. Son maderas que se pueden cambiar. Son fáciles de cambiar. Acá lo podemos limpiar bastante bien y quizás hasta se puede pintar, ¿no? Con alguna pintura que sea para la humedad. Esto también, vamos a ponerle acá plotters o algo para cambiar el aspecto de la cocina. Y esto sí, que no sé, acá sí parece que entró un poquito de agua por esta parte. Esto no estaba así. Pero bueno, también. Vamos a ver cómo lo podemos resolver limpiándolo. No sé. Igual yo te digo que pensé que le iba a encontrar peor. También huele a humedad. Claro. Porque lleva mucho tiempo acá cerrada. Pero lo bueno es que no entraron ratas, nada. ¿Ves? Que no... Sí, son solo cacas de geckos. Sí, sí, ¿no? Aparte los cartones, si no estaría todo comido y no está todo. Claro. Bueno, listo. Nada que no se pueda solucionar. Vamos a la obra ahora. A limpiar todo, a vaciar, a sacar todo lo más que podamos y a limpiar. Agua, jabón, lejía, no sé qué pasarle la verdad para la humedad. Y bueno, y dejarla ventilando. Este lado está lleno de agua. Lleno de agua, claro. Se lo chupó todo. Bueno. Venga, vamos. Qué asco. Ah, para, para, para que lo tengo que grabar porque lo que acabo de encontrar lo tiré por la ventana porque no me dio tiempo. Ay, mirá, de una serpiente, la muda de la piel de una serpiente O sea que la serpiente está adentro No, mirá, qué asco ¿Qué pasó, mamá? ¿Lo ves? ¿La piel? Tenemos una serpiente en nuestra... Bueno, seguramente ya se fue a la goma Pero había una serpiente ¡Oh, qué impresión! ¿Cómo sabemos si se fue o no se fue? Y aparte vi cositas blancas ahí Ese herito fue por la piel Por la piel, por la piel Y porque ahí atrás veo cosas blancas Y yo creo que son de los huevos de las arañas ¿Acá lo que está ahí atrás, a ver? ¿El qué? ¿Remove todo eso? No, ahora remove vos Yo no meto la mano ahí Mirá si sale una serpiente Un patinete, a ver Es la piel de la serpiente Mirá, ¿ves? Acá están las partes de la... Ah, mirá, no, son las partes de la serpiente Allá al fondo, mirá Allá al fondo, todo eso blanco Todo eso blanco ¡Ahí está, ahí está! No, todo esto son cacas de geckos De salamandras, ¿no? Bueno, o de serpientes O de serpientes No, así será la de la serpiente, no Tiene más pinta de que es parecida a la caca de la rata Ahora no sé si levantar esto Aquí abajo está el tanque de agua Pero me da impresión No sé si lo quiero levantar Ay, yo sé que no va a ver nada Pero tengo una, me da una impresión Ay, ¿te imaginas que me salte una serpiente ahora? Ay, pará, pelotudo No, ¿ves? Ay, no quiero más Bueno, no sé Hay que quitar esta madera y cambiarla Este es el tanque de agua De toda la humedad de la madera Pero bueno, esto cambiamos la madera directamente Hay una arañita Pero claro, ¿ves? Acá al costado Hay huecos Y ahí puede haber algo Pero bueno, no veo nada No lo voy a abrir más Hay que limpiar acá abajo Acá adentro ¿Quién mete la mano ahí? Con un guante Ese ya lo abriste Y no había nada Ay, mirá nuestras lámparas turcas Bueno, acá hay un montón de cidís Somos de la vieja escuela Así va a haber que actualizarse ahora Y todo es poti Mové allá las sillas aquellas No, ni en pedo muevo esas sillas Qué impresión, ¿no? La serpiente esta Por lo menos no había ratas Yo quiero que haya serpientes y no ratas ¿Qué es esto, Luau? Creo que los juguetes ¡Sí! Guau Ay, rescatamos a Budi Me lo llevo Ay, tigre Ah, no, sí estaba ahí Aquí estoy Soy Budi Mi Pluto Tururururu Un investigador Heavy Jajajaja bueno no sé por dónde empezar traje un poco de agua y le voy a poner un poco de lejía y voy a intentar de que esté no tan húmedo pero para pasarle y tratar de limpiar la mayor cantidad de humedad voy a empezar por la cocina y ya después con un trapo con un paño más seco le volveré a dar otra mano más y ver si así se va quedando más limpio empecemos para la próxima vez ya sabemos las cosas de cristal y de plástico están perfectas tenemos este que es de irán y está súper bien pero lo de supuestamente acero inoxidable está todo así como oxidado las latas estas me acuerdo que las habíamos comprado porque es leche condensada para hacer dulce de leche cuando estuvimos en la cuarentena acá todo esto está como oxidado y eso lo pasó a la madera todo esto está todo oxidado y este todo lo de cristal está perfecto hasta hay un ají molido un chimichurri algo ahí por ahí y se queda pegado en la madera bueno no se ve está muy oscuro día 2 de limpieza del auto caravana yo hace mucho calor y hoy tenemos ayuda una chica que ayuda a limpiar aquí en la casa en la que estamos que nos vino a ayudar a limpiar porque hay mucho trabajo y bueno nos va a ayudar a terminar de limpiar aunque sea un par de horitas la caravana y después seguimos nosotros pero hay mucho trabajo así que necesitamos muchas más bueno ya llevamos cinco horas limpiando toda la mañana la verdad me está limpiar y limpiar pero bueno ya está ya huele bastante mejor tenemos las ventanas abiertas de par en par corre el aire limpiamos todo por dentro toda la cocina por supuesto que hay marcas y esto ya en algún momento lo tendremos que cambiar hay marcas que todavía son difíciles sacar por acá el mueble a ver si se ve esto ya está limpio pero claro está manchada la madera en algún momento tendremos que cambiar directamente la madera aquí vamos a tener que buscar un carpintero el baño ya está limpito ya casi casi sólo nos queda lo del motor que todavía estamos esperando el mecánico a ver si puede ser hoy porque así sería ideal para ya arrancarla y ya nos podemos mover y la podemos sacar de acá y de a poco también nosotros ya estando dentro la podemos ir trabajando y acomodando pero así ahora por ejemplo tenemos nuestro resort está lejos está como a cinco kilómetros entonces tenemos que ir y venir y la verdad que es mucho el día entonces bueno ni bien la tengamos solucionado lo del motor ya la vamos a encender y ya nos empezamos a mover nosotros y podemos ir a las tiendas y buscar todo lo que lo que necesitemos bueno que no entró agua le di todo con la carcha y no entró agua por el techo o sea que lo que entró de agua fue porque se había roto la chimenea que es el extractor de aire y había quedado el caño directa o sea el caño no el agujero un agujero así que cuando llovió entró directamente a una parte y después si cayó sobre la claraboya las dos claraboyas goteo un poco pero claro en dos años lo poco que goteo hizo humedad que en realidad la silicona se cambia cada dos años en tiempo que estuvo parada más el tiempo que había pasado con la silicona al sol eso hizo que pierda pero después por el resto bien la verdad que estoy contento que me esperaba otra cosa y bueno ha sido una buena carrera pusimos huevos hicimos lo mejor que pudimos y el equipo tiró para delante y salimos campeones del mundo esto che que es y esto fue pero ya no tengo más planes último plan bueno